¿Cómo se puede tener algún parecido con la con la realidad? No sé, pero ¿Habrá maldiciones? ¿Habrá magia negra dentro del ambiente de la política? Eh a propósito del tema que vamos a conversar hoy con nuestro amigo ¿Ah? Hugo eh Cepeda ¿Cómo está Hugo? Aquí estamos Cecilia Muy bien. Señores auditores también una muy buenos días. Oiga, no me metan camisas de once varas con ese tipo de consultas. Yo solo dije ¿Ah? Eh que podría ser ¿Ah? Pero bueno eh hoy día queríamos eh conversar Hugo de eh justamente esto de las maldiciones y la magia negra. Resulta que me acordaba hace ante ayer creo que fue o eh o el martes el cumpleaños de Felipe Camiroaga y recordaba yo una conversación que tuvo usted con eh Camiro Haga eh días antes de que él muriera y hablaron justamente de las eh maldiciones ah y eh y de la magia negra y usted le dijo estar expuesto a la magia negra Felipe no es cosa de niños ¿Ah? Porque él le había dicho yo creo Hugo que yo a mí me han hecho maldiciones o tengo magia me han hecho magia negra eh visité a brujos algunos chantas y otros que sabían y me lo confirmaron le dijo él eh profesor yo sé que fui víctima de magia negra ¿Se puede saber realmente cuando uno es víctima de magia negra? Mire es más o menos difícil saberlo siempre esto se está en torno a conjeturas en que se cree que puede ocurrir porque lo que pasa y eso es verdad que acontece son los famosos llamados entre comillas trabajos cuando una persona quiere hacerle mal a otra eh toma un fetiche un mono al cual le clavan alfileres le hacen conjuros y esto viene muy antiguo a la época de los griegos dos mil quinientos años atrás y esto repercute en la situación personal de alguien y mientras no se deshace el conjuro hay una serie de problemas que las personas se sienten perseguidas se sienten realmente acosadas y sobre todo cuando se trata de alguna persona muy expuesta ante la opinión pública y ante el país son generalmente víctimas por envidia de esta situación aunque realmente lo que más ocurre es por situaciones de carácter amoroso una persona frustrada en materia amorosa muchas veces realiza este tipo de trabajo y consulta para eso a ciertos brujos y lo que hay que importante es contrarrestar esto ahora muchas personas chantas se dedican a hacer este tipo de actividad y lucran con eso porque usted sabe que aquí hay gente seria y gente que no es seria pero todo el que se el que pretende realizar alguna maniobra con objeto de perjudicar a alguien está hablando mal eh ahora hubo ehm Felipe le dijo a usted quienes tienen un ángel de la guarda que los protege no están expuestos a los males eso sí algo malo le puede pasar a algún pariente animales o quemarse la casa oiga usted está tocando un tema muy sensible bastante sensible realmente pero es que esas cosas exactamente por desgracia pero esto usted se lo dijo antes de que se le quemara la casa me parece que la conversación fue anterior exactamente entonces porque yo sé que es un tema sensible pero pero por la misma razón por lo cercano que es es que le conversando por esa es mi intención si porque fíjese que eso pasa con mucha frecuencia eh por eso que para conjurar estas cosas hay que saber consultar también porque si uno se mete con un chanta en el fondo no logra disipar el conjuro sino que al contrario lo agrava y y cuando hay esta situación sobre todo de envidia lo que conviene es en el caso por ejemplo de un si hubiéramos decir un saneamiento a una bendición por ejemplo de uno de un hogar de una casa de defenderse y sobre todo con el apoyo del ángel de la guarda protecciones que puede ser con la virgen de los rayos con la medalla doble de san benito que es la que nos protege esta situación porque toda magia negra es peligrosa porque tiene por objeto causar daño y generalmente se hace de una manera también aliándose con los espíritus malignos es lo que llaman la magia goética que se llama a diferencia de la magia goética a diferencia de la magia teúrgica que es la llamada blanca a que tampoco es recomendable pero al menos reza y trata de hacer algún algún bien a la persona y eso no es no es tan reprochable pero siempre es peligrosa porque cuando uno empieza a actuar en este plano tan vidrioso se producen a veces consecuencias nefastas el ideal es no hacerlo pero todos tenemos un ángel de la guarda que nos protege todos todos sin excepción y qué pasa en algunos casos el ángel de la guarda este es vencido por alguien está distraído no lo lo ahuyentamos porque a veces no nos resulta no nos protege lo que pasa es lo siguiente el ángel de la guarda nos protege pero no altera nuestro libre albedrío o sea nosotros decidimos muchas veces por ejemplo apartarnos del recto camino y el ángel de la guarda tiene que respetar esa situación pero sin embargo misteriosamente a lo largo de la vida uno no se da cuenta que muchas veces ha intervenido el ángel de la guarda muchas veces uno se hace recuerdo se da cuenta por ejemplo que uno está a punto de producirse un accidente en lo lógico que el accidente se produjese y después uno se da cuenta porque qué pasó aquí y cuando el accidente se produce y y las consecuencias son fatales el ángel de la guarda no estuvo no estuvo presente lo que pasa es que dentro del designio de dios y evidentemente que muchas veces cuando uno muere es para beneficio personal nuestro siempre uno sube también no hay nada más misterioso que la muerte pero nunca nunca sabe qué resultados sociales y personales tiene la muerte quiénes tienen la capacidad o sí o no sé cómo llamarle de hacer magia negra de este no es cierto de maldecir a alguien tengo que tener si es que no me no es un don porque los dones son como tienen una una algo positivo no es cierto una connotación positiva en este caso tienen no sé un don malo exacto claro en realidad hay personas que tiene especialmente brujos hechiceros que tienen como la capacidad y la fuerza invocando las fuerzas del mal porque tienen que invocar las fuerzas del mal para causar daño a alguien con cierta efectividad es invocando por eso que siempre las fuerzas de la tiniebla de las tinieblas están presentes en el caso que se invoca este perjuicio a alguien y a través de la magia negra la magia negra en la cual no solamente consiste en combinar elementos de la naturaleza sino que sobre todo en palabras pero uno nace así con esa condición hay algunos no yo creo que para para hacer el mal en esta forma como lo estamos describiendo uno lo adquiere normalmente y lo adquiere inconscientemente o normal porque lo busca bueno cuando es inconsciente no hay responsabilidad alguna ahora lo buscan y hay muchos que lo buscan precisamente para hacer el mal por ejemplo por sentido de venganza la venganza es motor por desgracia de muchas cosas en realidad por venganza una persona es mucho más efectiva hacer algo en el cual se quiere hacerlo con generosidad eso es muy común y a veces la venganza se concreta en este tipo de actividades permanente y hay gente que se especializa en este hay personas por desgracia que tiene hasta consultas al respecto como que se profesionalizan en orden al mal. Ahora eh Hugo Cepeda conversando con nosotros usted acaba de decir sí hay brujos hechicero y alguien puede decir perdón de qué me está hablando Hugo Cepeda un hombre serio abogado por favor culto ilustrado como puede creer que hay brujos que hay hechiceros que son palabras así como de otro universo por favor argumento argumento pasa lo siguiente con autoridad intelectual lo que pasa que en este tipo de mundos hacer demostraciones científicas es difícil usted puede demostrar científicamente los efectos esto ocurrió o no ocurrió esto fue causado por ejemplo por tal pócima eso pero lo que es por ejemplo en la fuerza de un conjuro el auxilio que se obtiene del mundo el más allá es imposible determinarlo porque no podemos palparlo la ciencia solamente se pronuncia sobre hechos concretos que pueden ser palpables por los sentidos aquí no hay algo palpable sino que simplemente el estudio a través de ciertos conjuros por ejemplo el famoso con el grimorio que se llama las clavículas de Salomón del año mil seiscientos veinticuatro usted sabe que usted ha hecho muchas ediciones incluso hay páginas que están en blanco porque no se han logrado reconstituirla ahí hay más o menos unos cien conjuros para hacer el mal cómo se puede hacer y mucho de hecho por ejemplo destruyendo lo que es verdaderamente el amor reemplazando el amor por una pasión baja por ejemplo eso es muy común porque ese tipo de conjuros se hacen y uno se confunde a la larga creyendo que es amor lo que es una pasión baja enseguida la ambición es otro acicate precisamente para realizar esto la ambición fundamentalmente por el poder y por el dinero la codicia la codicia cuando alguien quiere realmente cada vez ganar más o querer más y mientras más tiene más quiere eso es posiblemente cuando eso no tiene límite entonces se rompen todo tipo de barreras éticas de la legitimidad de lo que es una ganancia ok pero claro pero volviendo brujo la palabra brujo la palabra hechicero exactamente entre que está entre los libros de cuentos de los niños con la imagen de la bruja haciendo una pócima en una olla y dando vuelta pero claro pero los esa imagen de los libros de los niños tienen algunos fundamentos no es cuestión de que lisa y llanamente un día alguien se le ocurrió a los hermanos grimm por ejemplo inventar esto sino que se toman de ciertas realidades que acontecen sobre todo en culturas más ancestrales más antigua es muy común a veces incluso las que en que estas personas actúan y muchas veces inoculaciones porque también hay brujas brujas buenas escasas son pero hay brujas buenas hay brujas hermosas todo mundo cree que las brujas son feas no hay brujas que son hermosas y además también a veces hay hadas las hadas generalmente buenas y además cuando usted ve por ejemplo ciertos tipos de libros para los libros que son muy decidores por ejemplo el papel del espejo en blanca nieve por ejemplo el espejo como fomentador de la vanidad entonces todo eso va confundir va confabulándose para que uno empiece a realizar actos que tengan por ejemplo por ejemplo desarmar rivales yo tengo por ejemplo supongamos todo yo en el colegio tengo un compañero que más inteligente que yo esto me despierta una envidia enorme entonces yo trato de hacer cualquier cosa con tal de destruir a mi rival que más inteligente que yo entonces esto cuando empieza a tener ya manejo de ciertos elementos de la naturaleza y más auxilio de potencias infernales realizó la magia negra y actuó como brujo ahora hay ciertas cosas misteriosas por ejemplo el uso de escoba eso le iba a preguntar de dónde viene eso de la bruja en la escoba y fíjese que es una cosa muy importante eso viene de la media que la bruja se montaba en la escoba y lograba volar el volar tiene una explicación por el hecho de que realmente hay que dominar los espacios siderales para poder ingresar a este mundo oscuro a la bruja y además pues la concurrencia de lo que se llamaba los aquelarres que eran especies de asambleas de brujas las lunas llenas en el en los bosques presididos por el diablo en figura de un de un macho cabrío pero la en la escoba mismo es porque barre y qué es lo que barre inmundicias pero puede barrer también cosas buenas depende del uso que usted le da de escoba oye me quedé pensando hubo cepeda dice aquelarre nos explica lo que es un aquelarre y se han dado cuenta que cuando nos juntamos las mujeres dicen hay un aquelarre o sea que estamos consideradas como bruja no si se usa yo lo uso mucho para parar no esto ya aparece un aquelarre ya cuando hay discusión y que nadie se entiende y que gritan unos coros pero eso son pero eso son atribuciones sí pero no digo que usted lo haga pero este a las mujeres cuando nos juntamos las puras mujeres dicen un aquelarre bueno ¿sabe usted por qué lo dicen? porque se preside con los pelambres pues claro no porque creen que somos todos nos dicen que somos unas brujas no bruja en el caso de una mujer es otro significado que tiene que yo nunca he encontrado una mujer bruja porque yo nunca todavía a pesar de la edad que tengo nunca encontré una mujer fea he tratado de buscar y no encuentro siempre encuentro algo que una mujer es hermosa por lo tanto es imposible que yo pueda participar de esto ya pero y si que sabe usted que está frente a una bruja cuando uno lo embruja por ejemplo hay que fijarse en los ojos los ojos cuando son muy seductores pues embrujarlo a uno sobre todo o cuando lo envuelvan una conversación o con una caricia o con algún movimiento seguro uno no sabe un conjunto de eso claro y la y con todo eso llega en bruja y hace la maldición puede ser no 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 la maldición viene después o o está preparando algo no estamos hablando que las brujas a veces seducen este Hugo Cepeda como me me saco de encima de una maldición con un contra conjuro un contra conjuro me puede enseñar uno claro exactamente por ejemplo con el uso de ciertas oraciones cuál bueno por ejemplo en encomendarse por ejemplo a a la virgen o al ángel de agua o al alcángel san miguel en el caso en que haya actuación del demonio por qué porque la vida sostiene que fuera al alcángel san miguel el príncipe las milicias celestiales que sepultó a satanás y a su demás acompañante a los fondos del infierno entonces tomado eso la protección de san miguel es sumamente pues ya hay una relación de san miguel que antes se rezaba en la misa en los ritos antiguos actualmente ya no se hace pero eh ¿Cuál es? Eh o al alcángel san miguel después termina de la siguiente manera o al alcángel san miguel desplegando el poder que el cielo te ha conferido sepulta en el infierno a satanás y más espíritu maligno que recorren el mundo para perder las almas así termina antes es un poco más larga entonces eh eh ese eso es un conjuro además también con ciertas protecciones cuando uno tiene ciertos riesgos al respecto bueno importante la medalla virgen de los rayos o de san benito la doble san benito ¿Por qué? Porque la tradición no ha marcado mucho y cuando la tradición a través de siglos marcan algo es porque algo de verdad hay esa es la única prueba que se puede tener yo le voy a un ejemplo una cosa buena no consta que el apóstol Santiago haya sido enterrado en Santiago Compostela en España ¿No? No. Sin embargo hay una tradición de más de mil quinientos años de peregrinaciones hacia la tumba de Santiago en el lugar el camino de creo uno que Dios va a ir a engañar durante mil quinientos años a la gente sobre una situación de carácter falso. No. Es porque es verdad. Entonces ese es un argumento que se usa mucho en religión. O sea, cuando la tradición. Ahora. Lo que nos decía ahora. Lo que nos decía. Lo que nos decía sobre las animitas la semana pasa. Incluso. Claro. Por eso muchas veces por eso las animitas o o o las virgen que llora. En este momento en el mundo habrá unas trescientas virgen que llora. Pero de repente pasa un tiempo uno o dos años y desaparece. Antes de terminar Hugo Cepeda eh un tema de actualidad ¿No es cierto? Esta niñita que eh muere en una forma horrorosa. Horrorosa. Eh que eh hubo declaraciones del papá en el ahí en el juicio oral dijo el el papá dijo que el pastor les había dicho que le habían tirado una maldición ¿No es cierto? Y eh que el pastor les hizo construir un culto en la casa. Después eh la mamá que decía que la hija tenía el el diablo adentro y que entonces la la que la quería limpiar echándole agua. ¿Qué qué es eso? La mamá estaba bueno se dice la mamá está eh este está un poco desquiciada pero ahí puede haber actuado una maldición, una magia negra. Primero que nada vamos a destacar un punto. Muchas veces estos casos se han analizado el punto psíquico y se declara la persona irresponsable por por alteración mental. Bueno, el diablo es muy hábil y y muchas veces para proteger a sus amigos hace que sean considerados locos. Eso es muy común. En circunstancias que toma allá. Por eso yo siempre he sostenido desde hace muchos años que tanto en policía, investigaciones, carabineros, formación de los jueces y de los abogados debería existir una cátedra paranormal en la cual se acepte la posibilidad en que estas cosas ocurran porque muchos de ellos sostienen que estas cosas ocurren. Entonces evidentemente que esto se puede hacer. Pero ahora respecto a lo que usted dice propiamente respecto de Machalí. todavía está en pañal en la investigación. Es difícil en este momento con los antecedentes que tenemos que qué es lo que ha pasado realmente. Yo creo que sobre eso vamos a tener que esperar un tiempo para poder verlo a fondo. Pero solo me llamó la atención esa frase y lo que dijo la madre que ella la había mandado al infierno a la hija. No, por otro lado yo tengo información que ella afirmó a la señora que había salvado a su hija de las garra del demonio. Por eso no está había que hay muchas contradicciones al respecto. Y lo mismo también respecto a la actuación del pastor. Sí. Nosotros no sabemos si ha sido positivo o negativa. Eso hay que hay que en todo caso oficialmente los evangélicos no usan este tipo de procedimiento para hacer sus sanaciones sino que lo usan otro tipo de procedimiento. Así que tampoco que le analicemos. Ya vamos a hablar la próxima semana seguramente otros temas si es que contamos con la gentil con este presencia de don Hugo Cepeda. Quiero decirle a una auditora que nos dice hablando de magia negra no estamos en la edad media fomentan la ignorancia. Mire. Dígale en pocas palabras. En pocas palabras lo siguiente a esa persona. La magia negra pues no solamente la edad media. Debe que estuvo mucho más efectiva hasta de dos siglos atrás. O sea que ya no es la 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 clase media. Y sobre la edad media. Y sobre todo que ahora uno se da cuenta en ciertos lugares cómo se practica la brujería. No voy a nombrar los lugares incluso en nuestro mismo país. Hoy siglo veintiuno. Por lo tanto no nos olvidemos lo que se ha dicho muchas veces respecto al diablo. La mejor treta que últimamente inventado el diablo es convencernos de que no existe. Porque así puede actuar con mayor tranquilidad. Y precisamente es remitir a la ignorancia muchas cosas las que actualmente están aconteciendo. Hugo Cepeda teólogo gracias por conversar con nosotros abogado. Gran intelectual que pone al servicio con sus conocimientos intelectuales. No es cierto los pone al servicio de esto que puede parecer tontería y que este tiene argumentos entonces lo suficientemente serios desde su punto. Le agradezco mucho lo que ha dicho menos los ditiramos en el sentido de que soy un intelectual y soy un hombre vulgar y corriente. Vaya. No. O cree que es falsa modestia esa. Falsa modestia. Ah, falsa. Chau, chau Hugo, que le vaya muy bien. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau